Milonga Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que son cosas del querer Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoca risa haberme tirado a tus pies Milonga que hizo tu ausencia, Milonga de vocación Milonga para que nunca la cante en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte que si a veces o para gritarte Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoca risa haberme tirado a tus pies Milonga para recordarte, Milonga sentimental Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoca risa haberme tirado a tus pies